Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención, serías en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió, en la más bella y dulce melodía. Aleluya, aleluya, aleluya. Y de tu mano descubrí, un mundo nuevo en el que aprendí, que el que no arriesga nunca ganaría. Y aunque no fue fácil caminar, pero nuestro amor siempre pudo más, que todas las barreras que oprimían. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hoy doy gracias al Señor, que mi camino alumbró, para unir por siempre nuestras vidas. Prometo amarte y serte fiel, cuidarte por siempre hasta envejecer, hacerte feliz el resto de mis días. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video